Hola, en este tutorial les voy a presentar una manera muy fácil de cómo recogerte el cabello de manera elegante y sencilla. Vamos a ver. Luego de secar completamente nuestro cabello, seccionamos la parte frontal en tres partes. La parte posterior seccionaremos verticalmente en el centro creando un círculo en la parte occipital creando una coleta. A continuación le daremos volumen y cuerpo a todo el cabello incluyendo la coleta con una tenaza de una pulga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como han podido ver ya terminamos al hacerle el cuerpo y el volumen a todo el cabello incluyendo nuestra coleta. Ahora nos toca recoger todo el cabello que tenemos con el cuerpo y volumen hacia la coleta creando así el peinado al descuido. Un detalle bien importante, lo creamos al descuido pero siempre debemos tener una forma coherente y proporcionar en nuestro peinado. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como podemos ver tenemos un lado ya recogido lo mismo que hacemos en este lado lo vamos a continuar en el próximo lateral luego entonces culminamos en la parte posterior para entonces darle nuestro acabado y personificación en el área frontal culminamos nuestro recogido en la parte posterior seccionando nuestra coleta en pequeñas particiones distribuyendo y haciendo una pilota en balance ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Gracias, pastime! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se es al siguiente video! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!